Otra vez con los inolvidables, este es mi lindo San Juanito Ahora, Sanita linda Besos, comadrita, sirviendo las copitas Cholita querida, mañana me voy, a mi tierra linda donde yo nací A mi tierra linda donde yo nací Pero si vos me quieres, guambrita, no me de ir ¡Ahora! Dino San Juanito, ¿dónde viene usted? A la fiesta vengo a bailar con vos A la fiesta vengo a bailar con vos ¡Ahora, Sanita linda! San Juanito, ¿dónde viene usted? Sanita linda, no seas así No dale al otro, quíreme a mí En una carta yo te escribí Cuando padezco solo por ti Días de penas son para mí Cuando me encuentro lejos de ti Días de penas son para mí Cuando me encuentro lejos de ti A que comprendas lo que es amar Amor y plata te vengo a dar En una fuente de tricolor Traigo a Sanita llanto de amor Chola querida, vamos de aquí Que no te vea ni a vos ni a mí Chola querida, vamos de aquí Que no te vea ni a vos ni a mí ¡Ahora! Ya que padezco tanta pasión Llevarte quiero de la nación Vamos jurando ya no volver Porque los pueblitos a conocer Si con mis sales a padecer Con más cariño te voy a tener Si con mis sales a padecer Con más cariño te voy a tener A que comprendas lo que es amar Amor y plata te vengo a dar En una fuente de tricolor Traigo a Sanita llanto de amor Chola querida, vamos de aquí Que no te vea ni a vos ni a mí A que comprendas lo que es amar Amor y plata te vengo a dar En una fuente de tricolor Traigo a Sanita llanto de amor Chola querida, vamos de aquí Que no te vea ni a vos ni a mí Chola querida, vamos de aquí Que no te vea ni a vos ni a mí